Franco, es importante que recalquemos ciertas cosas, ¿no? Porque en tu trayectoria y en tu labor como hacedor de canciones, están las canciones románticas, están las canciones de amor, pero también hay un filo de conciencia social muy marcada. Y no me llama la atención esta situación que se vivió, ¿no? Donde una persona toma una canción tuya y la convierte en una bandera. Porque tú también lo has hecho de forma personal con muchas de tus canciones, como por ejemplo lo que está mostrando en el fondo. Y por cierto, Chile fue o ha sido uno de los países que más ha utilizado esta canción. Es increíble la cantidad de informaciones que... Más en las escuelas. Es sabido en las escuelas de que ponen la canción, en las reuniones que hacen con los padres ponen la canción. Yo creo que Chile ha sido uno de los países que más ha utilizado esta canción. Oye, pero qué dato es eso. ¿Cómo te enteras a través de las redes? Sí, a través de las redes. ¿Y es que te escriben el tema? Me lo dicen, la escuela me escriben, me encuentro con los profesores, con los directores de la escuela, con los profesores, este... y me lo cuentan. Y a veces me... Podemos utilizar... Pueden hacer lo que les da la gana con mis canciones. Son suyas. ¿Cómo nació esta canción, Franco? ¿Cómo nació el No Basta? ¿No Basta? No te lo vas a creer. Yo tenía un par de días luchando con la melodía. Primero era la historia de amor, No Basta, no sé qué. No me gustaba. Después fue la historia de un chico con problemas con droga y tampoco me gustaba. Y al tercer día salí al cine. Estaba haciendo la cola para comprar el ticket del cine y me vino todo el primer verso a la cabeza. No Basta traerlo al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, porque te equivocaste en la cuenta. Es un mazazo ese. Pero yo... Pero... ¿Qué más? ¿Qué más? Dime. Total que nada. Salí corriendo para mi casa y... Pero todo el primer verso. Fue impresionante. Como si alguien me lo hubiera dictado. Entonces hay cosas misteriosas en todo esto. Es una canción que habla sobre la violencia en la casa. Habla sobre el desinterés o más bien la negligencia. Mucha gente... O la equivocación. Papá docente. Exacto. La equivocación, la sustitución de cosas por afecto. El equivocarse, el mentir sobre ciertos temas. El no atender cosas que cada vez lo mejor más. Los padres tienen tanto que hacer que no tienen tiempo para los hijos. Entonces le pasan un teléfono para que jueguen. Pero a temprana edad. O sea, esto... Ay, es que mi hijo ya maneja el teléfono, tú no sabes cómo. Yo no me sentiría tan orgulloso, fíjate. Yo creo que estás metiendo al niño en un mundo que primero no le corresponde todavía. Y segundo, que creo que los niños tienen que divertirse todavía con otras cosas. Yo... Bueno, ya se está viendo la cantidad de niños que tienen problemas porque están sentados todo el tiempo enfrente a un tablet o una pantalla, ¿no? Entonces se está dejando que socialicen. Se está dejando la calle, se está dejando el juego, se está dejando el deporte. Entonces, si tú animas y estimulas a tu hijo a que siga saliendo, a que siga socializándose, a que siga yendo a una cancha de fútbol, o a la de tecnic, o la que sea, y luego le das un tiempo para el ordenador, está muy bien. Porque también entiendo que es necesario, ayuda, fue una gran ayuda para el ser humano, está toda la revolución de la tecnología y de las redes y todo esto, pero de una forma controlada, ¿no? Y vigilada. Esta canción, me dices que impactó mucho en Chile, pero también impactó en muchísimos países. Y es muy atemporal, porque hablamos de las tablets, hablamos de esos papás que más que desinteresarse simplemente dejan que los cabros funcionen o se críen solos, o que se reemplaza el afecto por estas cosas, con cosas materiales, sigue sonando tan contingente, tan actual. ¿Qué historias te han llegado en torno a esta canción? ¿Qué cosas te dice la gente? Lo más que, y lo más bonito y fantástico que me han dicho, madres que me han dicho, a raíz de tu canción, mi esposo ha cambiado completamente la actitud conmigo y con mis hijos. Esto es una de las cosas más impactantes que he podido recibir, ¿no? Posiblemente sería un padre hasta maltratador o qué sé yo. Y escuchando esta canción se sensibilizó. Y bueno, yo creo que ese es el grano de arena que puede dar o contribuir a una canción, ¿no? A que las personas puedan reflexionar. Que yo al principio, te digo sinceramente, no lo hago con ese objetivo. Simplemente escribo porque tengo que escribir. Luego, donde llegue, o sea, ¿quién iba a pensar? Yo escribí Te amo en una vacación en Madrid, me enamoré como un loco y escribí Te amo. ¿Quién me iba a decir a mí que Te amo todavía está en lo que es? O sea, yo jamás lo voy a hacer. Desde el primer momento.